Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay a San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Oh 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 ah 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 Gracias por ver el video Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darme todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, qué bonito tu vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón No olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir Todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir Que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Te vas como el loco Que no te para de amar A vivir salvajes, libres Libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más Que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Oh, 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 oh Te vas como el sol y dedicarle una canción ¡Suscríbete al canal! 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 Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Que toda tu mirada me demuestre tu amor Que toda tu mirada me demuestre tu amor Te vas a regresar, te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Que bonito tú, vestido blanco, que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvida el miedo que hay en ti Es que es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte a vivir que todo va a salir mejor Por si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Y dile ya a tus papás, que no vas a regresar, te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar O sea, hacer nada más que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas como un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay a zancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, 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 oh Qué bonito tú Vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira, corazón No olvida el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Y leía a tus papás Que no vas a regresar Te vas con un loco Que no te para de amar A vivir salvajes, libres Libres hay alzancas Tus ojos brillan más Que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma Y dedicarle una canción Darle todo mi cariño Y entregarle mi amor Qué bonito tú Vestido blanco Que ella baila, que ella baila Con el campo Mira, mira corazón Olvida el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir Todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir Que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Te vas con un loco Que no te para de amar A vivir salvajes, libres Libres hay alzancas Tus ojos brillan más Que la luna, sol y mar Va a salir af No, no, no No, no, no Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar No, 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 no No, 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 no No, no, no Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 Gracias. 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 Desnudar tu arma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar No, 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 no Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, 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 oh Que bonito tu vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón No olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir Todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir Que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Te vas con el loco Que no te para de amar A vivir salvajes, libres Libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más Que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Pero ni la canción de tu alma hasta luego Aqu etwa la canción de tu alma y dedicarle una canción Y tú es lo que sé, es lo que yo Hasta luego, en todas tus Charging Al menos no me creído Ladies y 그냥 tra dernière No olvidesار tu alma y dedicarle una canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh 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 No olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir Todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir Que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Te vas como el loco Que no te para de amar A vivir salvajes, libres Libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más Que la luna, sol y mar Desnudar tu alma Y dedicarle una canción Desnudar tu alma Y dedicarle una canción Que toda tu mirada Me demuestre tu amor Desnudar tu alma Y dedicarle una canción Y dedicarle una canción Y dedicarle una canción No, no, no No, no, no No, 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 no Oh, 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 oh Qué bonito tú Vestido blanco Que ella baila, que ella baila Con el campo, mira, mira Corazón, no olvides el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir Todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir Que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar No, 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 no No, no, no No, no, no Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción 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 Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay a San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tu vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvida el miedo que hay en ti No es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás, que no vas a regresar Te vas como el loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay en zancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Desnudar tu alma y dedicarle una canción Desnudar tu alma y dedicarle una canción Que toda tu mirada me demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Oh, 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 ohnormal ¡Gracias! ¡Gracias!